Vamos a bailarlo, háblos, se llama Socos Uno, música guarapea, sáltala Todos los días me la paso trabajando, son pocos los momentos que te puedo ver Todos los días me la paso trabajando, son pocos los momentos que te puedo ver Ay cariñito regálame un besito, dime que me quieres como yo te quiero a ti Ay cariñito regálame un besito, dime que me quieres como yo Como yo te quiero a ti Como yo te quiero a ti Todos los días me la paso trabajando, son pocos los momentos que te puedo ver Todos los días me la paso trabajando, no pongo los momentos que te puedo ver Ay cariñito, regálame un besito, dime que me quieres como yo te quiero a ti Ay cariñito, regálame un besito, dime que me quieres como yo te quiero a ti Buena pena, buena pena Óyelo como va una vez más, el ritmo mundial latinoamericano está Una vez más el lecho y cansa un system, oye, para mi padre, para mi madre, para mi hermano Hasta Canadá Óyelo bien Somos uno, quiero que le duda a ninguno, siempre oportuno uno a uno Con la fuerza y esperanza que me das hasta en el desayuno Resisto en esta rueda de la vida y no me abrumo Somos uno, por eso te lo digo una vez más, no me consumo No hay sentimiento adverso que me rinda y yo me asumo Voy camino de frente a la vida y no me abrumo Por eso te lo digo una vez más Te lo digo una vez más Te lo digo una vez más Somos uno, que no quede duda a ninguno Siempre oportuno uno a uno Con la fuerza y esperanza que me das hasta en el desayuno Resisto en esta rueda de la vida y no me abrumo Somos uno Vamos pa'lante, lucha para atrás Son tampoco los momentos en que yo puedo verte, abrazarte, tocarte, sentirte, ser presente Un besito chiquitito, yo te pido amorcito un poquitito de cariño Para poder salvar esta pena de amor de no tenerte Tan cerquita de mi Tan cerquita de mi Tan cerquita de mi Yo tampoco los momentos en que yo puedo verte, abrazarte, tocarte, sentirte, ser presente Un besito chiquitito, yo te pido amorcito un poquitito de cariño Para poder salvar esta pena de amor de no tenerte Tan cerquita de mi 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 Tan cerquita de mi